¿Cuántas veces me he sentido débil y quebrantado y he pensado todo dejar y alejarme del camino pero una dulce voz se escucha dentro de mi alma levántate tú puedes hoy vencer elévame a esa altura donde pueda yo volar sobre las tormentas y pueda descansar de los turbulentos vientos confiado estoy de ti Señor pues he corrido a tu refugio y sé que me levantará cantarán ¿Cuántas pruebas quedará por pelear en la jornada y probar la soledad y pensar y pensar que no hay salida pero aquí estoy Señor en tu amor es lo que creo una vez más una vez más él me levantará 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 a esas alturas donde pueda donde pueda yo volar sobre las tormentas y pueda descansar de los turbulentos vientos yo confiado confiado estoy confiado de ti Señor confiado estoy de ti Señor pues he corrido y pueda descansar de los turbulentos vientos confiado estoy de ti Señor pues he corrido a tu refugio y sé que me levantará él me levantará él me levantará él me levantará a esas alturas donde pueda yo volar sobre las tormentas y pueda descansar de los turbulentos vientos confiado estoy de ti Señor deseen debajo el